Hola a todos, bienvenidos a mi canal, aquí los saluda su compa Noyo pues como saben, tengo visita y ya les dije un video de las carnitas que el tío Chuy hizo pero ahora yo les voy a hacer unos taquitos de asada pero mientras, nos vamos a destapar una cervecita, pues la verdad pues hemos echado unas cervecitas y unos teclitos todos estos días así que primero, digamos a Lucita sabrosa bueno, ahorita voy a marinar la carne para que quede bien suavecita, lo voy a dejar un rato más, así que lo voy a dejar marinando por unas dos horas ahorita les voy a mostrar los ingredientes que voy a utilizar saludos para empezar, aquí tengo yo, viene siendo dieznillo, ya la pedí picada tengo alrededor de 14 libras de carne para tacos así que yo estoy utilizando aquí un bowl, un traste, lo que ustedes quieran para poder marinar para poder revolver todo, como se dan cuenta ya la carne viene bien picada así que, aquí mismo vamos a marinarla, para esto yo aquí tengo una cucharadita de sal de ajo, no sé si se mira y una cucharadita de pimienta eso lo vamos a poner, lo vamos a poner aquí a la carne le voy a poner un toquecito también de sal y va a llevar sazonador de carne, el que tú utilices, el que sea de tu preferencia aquí ya te lo voy a dejar al gusto, ya ahorita que marine todo, vamos a ir poniéndole poco a poquito pero, aquí lo vamos a poner y vamos a ir rectificando poco a poco también, tengo lo de una cebolla aquí yo tengo una cebolla morada picada aquí tú tienes la blanca, puedes utilizar esa, no hay ningún problema así que, también se lo vamos a poner aquí y otro último vamos a revolver y, por último, tengo una cerveza que esto nos va a ayudar que la carne suavice todavía más así que se la vamos a poner toda no tengan miedo que no les pese la pinche cerveza y, pues la otra ya es para ustedes bueno, ahorita vamos a revolver todo muy bien que se mezclen todos los sabores oh, se me pasaba otra cosa se me pasaba otra cosa, disculpen yo, aquí tengo mostaza así que se la recomiendo miren con esto va a ser bien que es suficiente y vienen siendo, yo pienso que unas 2, 3 cucharaditas de las chiquitas y ahora sí vamos a revolver todo así que vamos a empezar a mistear con lo que ustedes quieran yo no me quiero embarrar las manos ustedes pueden utilizar las manos pónganse guantes lo que ustedes quieran la cosa es que esto quede bien, bien, bien mezclado y, pues yo sé que le va a ser salta sal así que aquí es la que la voy poniendo solamente ya depende de su sazonador como está desalado ustedes tienen que conocerlo mejor que yo pues aquí quedó listo ya lo pasé a un bol más chiquito así que vamos a taparlo y llevarlo al refrigerador por unas 2 horas para acompañar estos ricos tacos de asada aquí tengo los ingredientes que voy a utilizar tú puedes utilizar el que sea de a tu agrado y quitar el que no te guste pero yo voy a utilizar aquí tengo repollo cebolla cilantro limones tengo cebollitas de las cambray que voy a preparar y, pues tengo rabanitos rabanitos así que ahora vamos a picar todo y, pues por supuesto lleva su respectiva salsa pero eso lo voy a dejar en otro video pero también voy a hacer una salsa muy rica ahorita así que primero vamos a picar todos los ingredientes y, pues la verdad no puede faltar sus ricos frijolitos recién cocidos para acompañar estos ricos taquitos y papel arroz ahí nomás acá ando preparando lo de la salsa pero eso lo voy a hacer en otro video aquí ya tengo todo picadito ya nomás hacer la carnita y la salsita así que todavía aún se va a refrigerar pues aquí ya puse a calentar mi casito mi disquito de arado tengo plancha pero en esta ocasión le voy a hacer en mi disquito así que vamos a empezar a poner toda la carne aquí la que dejamos marinando aquí está nuestra carne la dejé pienso que eran como dos horas y media así que vamos a ponérselo al disquito señores que chille ahorita voy a echar un chávez aquí en la alberca un chapuzón y una buena caguamita bueno aquí está mi carnita ya en el disco ahora sí vamos a dejar que suelte todo su jugo y se empieza a cocer en su propio jugo y de ahí vamos a rectificar la sal como les dije si les hace falta pues les vamos a poner al gusto aquí vamos a estar alrededor de una hora hora y media yo creo pues aquí vamos con la carnita miren ya soltó todo su jugo ya rectifique la sal y la verdad no ocupó más con lo que le puse fue suficiente pero eso ya saben que es al gusto aquí lo vamos a ir cociendo su propio jugo hasta que se evapore todo el agua y luego van a pasar a soltar su propia grasita y ahí mismo lo vamos a cocinar ahí nomás miren nomás que chula ya la tengo a juego lento ya está soltando su grasita mira ya se evaporó toda el agua entonces nomás con esta grasita que está soltando lo voy a acabar de cocinar un poco más y la verdad quedó riquísima agarra buen sabor se las recomiendo de la manera que las preparé la verdad siempre los hago así quedan muy ricos estas ricas cebollitas para acompañar nuestros tacos aquí tengo unos chiles serranos y unos chiles güeros aquí tengo un sartén con poquito aceite calentando ya está así que vamos a empezar a ponerle los ingredientes de seguro va a chillar ah hoy 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 el agua bueno vamos a poner todos los ingredientes y vamos a guisar un poco bueno ya sofreímos un poco voy a utilizar dos limones salecita un poquito nomás el saborcito y pimienta para que agarre el sabor y va a ser todo bueno ya le puse los ingredientes ahora vamos a sofreír muy bien y va a quedar listo y estas cebollitas quedan riquísimas pues te quedas que los chilitos y miren nomás por ahí me encontré una cebollita blanca y pues se la piqué también agarra buen sabor así que si no tienes cambra puedes utilizar esa no hay ningún problema queda muy rico con estos ingredientes que le puse y aquí pues a mí me gusta así tú lo puedes dejar más dura más suavecita como a ti te guste así que estas son las ricas cebollitas para los tacos pues aquí los tacos ya salieron ya digo el tío aquí la familia la tía el primo y la prima a ver tío cómo están o qué ay bárbaro una chulada vale chulada él tomó preparar cuatro también yo para llevar chulada está buena está buena no me hicieron la salsa yo no 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 ahorita van a ver la güera la güera vamos a probarlo también miren nomás qué chulada de taquito nos vamos a reventar ahorita la tía anda grabando ahí infraganti acá ya empasaron pero bueno vamos a atacarle a a a a a